Así que todo va a depender de las oportunidades, de que la aproveche, pero de que va a tener la gente de NBA ya lo está mirando y lo van a seguir mirando especialmente este próximo año y el próximo, así que la oportunidad va a estar y sí hay posibilidades de que estén en la NBA. Gracias. José Juan, ¿qué decías de la programa Momentos TxD donde radio el pensamiento de aquí de Managua? ¿Estar en Nicaragua, un país con un gran futuro a los niños hoy en día y esa visión que se tiene de venir a apoyar a Nicaragua? Sí, yo sé que aquí el entusiasmo está, la gente, los boricuas que vienen aquí a jugar baloncesto hablan muy bien de cómo los tratan aquí y estas oportunidades de venir aquí, yo sé lo importante que son para los niños, poder conocer a un jugador de NBA, darle la mano, preguntarle lo que quieran, yo creo que eso los va a ayudar en su futuro de baloncesto y en su futuro de la vida. Así que Pilín es tremenda persona y me vino con esta idea y esta oportunidad y claro, gracias a Dios la pudimos ubicar en estos días y pudimos venir para acá. ¿Te has dicho más o menos cuánta es la cantidad de niños, de escuelas, de las que ustedes van a apoyar? No, yo sé que yo voy para allá, no importa la cantidad de niños que lleguen, los voy a ayudar y a disfrutar, a disfrutar del baloncesto y que me puedan hacer cualquier pregunta que quieran. O sea, Jay, ¿es difícil ese camino de llegar a la NBA? Sí, es un camino bien difícil, casi imposible. Hay que tener muchas oportunidades, mucha paciencia, mantenerse positivo, trabajar bien duro y aprovechar las oportunidades, pero sí, es un camino casi imposible. ¿Cuál es la diferencia de un latino, un europeo, un estadounidense, ir paso a paso a luchar para poder tener una posición allá en Estados Unidos, en la NBA? Sí, no, ya el baloncesto, como te digo, de NBA ya es mundial. Ya todos los jugadores en el mundo quieren llegar a la NBA, así que es más difícil todavía. Y sí, para los latinos es más difícil porque tenemos que buscar formas de que nos empiecen a ver jugar ese baloncesto desde pequeños, así que muchas veces tenemos que irnos para allá para que nos empiecen a ver, para poder coger el high school, después la universidad y después tener la oportunidad en la NBA. Son épocas muy distintas. En los años 90 estaba la época de Jordan, estamos ya en los nuevos siglos. ¿Consideras que en tu época fue un poquito más accesible poder estar en el local local que le compraste? No, bueno, la NBA es la NBA en cualquier época, entiende. Ahora mismo, pero la NBA hace un buen trabajo de que siga mejorando la calidad del baloncesto y va a seguir mejorando en el futuro, así que siempre la veo bien difícil de llegar, pero siempre hay un jugador y Norcia tiene muchas cosas que no tienen otros jugadores, que tú no crees que necesitan una cosa bien buena y va a tener esa oportunidad de llegar. Pilín Álvarez dice que va a llegar a la NBA, Norcia. Vos lo viste jugar, qué percepción tenés de él. ¿Vos coincides con Pilín Álvarez? Sí, bueno, Pilín siempre ha sido lo mismo decía de mí, que cuando yo estaba en la universidad, esos últimos años míos de universidad, Pilín siempre decía que iba a llegar a la NBA. Y Pilín ya ha estudiado el juego y lleva mucho tiempo viendo el juego. Y como yo vi a Norcia los otros días físicamente, mentalmente, todo lo que hace en la cancha, y el juego de cómo se juega la NBA ahora le conviene a Norcia también. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro. J.J. Barea, contabas la anécdota en la conferencia de prensa cuando te mandaron a marcar a Alan Iverson. Contanos un poco de eso. No, bueno, sí, esa fue una de las primeras experiencias que me di cuenta de que estaba en la NBA. Ese era mi jugador favorito creciendo, tenía su jersey y tuve que jugar contra él y defenderlo, pues fue una de las mejores experiencias. ¿Y cuando ganan el campeonato con el equipo de los Mavericks de Dallas y sos compañero del equipo de Derno Whisky? Relatanos un poco cómo era él jugando y cómo se entendían, y sobre todo un jugador boricua como vos, cuando logran ese título con el equipo de los Mavericks de Dallas. No, eso, la oportunidad de jugar con Derno Whisky fue increíble. Me mejoró mi juego mucho. Para mí ese año de campeonato era el mejor jugador que había en el mundo. Es un líder y le encantaba, le encantaba, quería competir contra los mejores del mundo. Y él lo enseñó en esas finales. Pero el equipo, como te digo, para ganar un campeonato es bien difícil. Todos los jugadores que tienen que estar jugando su mejor baloncesto. Y del 1 al 15 estábamos jugando nuestro mejor baloncesto en ese momento. Y gracias a Dios pudimos sacarle esa experiencia. Lo tuyo es impresionante, 1'78 de estatura y llegar a la NBA. Sí, toda mi vida, toda mi vida pude buscar formas. Yo siempre lo veía, la gente lo veía como algo negativo, pero yo lo veía como positivo. Era rápido, driviado, mejor que todo el mundo. Y como le digo a los niños, es atreverse a nuevas oportunidades en la vida y en el baloncesto. Bueno, ya lo último. Es parecido un poco a lo de José.